Bueno amigos, pues ya estamos por acá de regreso en Buenos Días Latino y Stephanie vamos a presentar a continuación todas las actividades como todos los miércoles solemos hacer aquí en Buenos Días Latino, de las actividades que tenemos. Queremos saber exactamente qué es lo que está pasando para que nuestra gente tenga la oportunidad de apoyar y asistir. Así mismo, y hay muchísimas cosas que queremos compartir con ustedes, sobre todo este próximo 18 de junio hay un almuerzo de las mujeres profesionales hispanas en Tampa, en el Hotel Double Tree 4500 de West Cypress Street, desde las 11 y media de la mañana a una de la tarde, así que las mujeres profesionales se reúnen allí, intercambian tarjetas, etcétera, así que para más información visite www.hpwtampa.org. Bueno, y este próximo 27 de junio, un evento que me gusta mucho a mí, Miss Latina Tampa, en el Event Factory, a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, información a través del 813-520-3143. El 22 de julio, falta un mes, pero queremos que desde ahora anote esta fecha, es la Feria de Empleos de la Representante Estatal Janet Cruz, ya es una tradición, esto es en el Higgins Hall, 5225 North Himes Avenue, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, van a ver allí cientos de compañías buscando empleados, información en el 813-673-4673. Y este 18 de junio, el taller ¿Por qué no puedo ser feliz? en el 111 East Monument Avenue, la suite 401, desde las 6 hasta las 8 de la tarde, en Kissimmee. También en el área de Orlando, de junio 18 hasta el 26 de julio, la obra El Sapo y la Princesa, en el Teatro de Shakespeare de Orlando, 812 de East Rolling Street. Y este 26 de junio, películas en el parque, van a estar mostrando Maleficent en Lake Eola Park, en el 512 East Washington, a partir de las 6 hasta las 8 pm. Y este es un evento gratis, así que a disfrutar con toda la familia. Y como siempre les decimos, si tiene algún evento que quiera compartir con nosotros, pues todo lo que tiene que hacer es enviarlo a info.buenosdiaslatino.com, con mucho gusto lo vamos a dar a conocer acá y queremos que usted se una aquí a nuestro equipo y que sea parte de este contacto comunitario que tenemos todos los miércoles en el calendario de eventos, así que ya lo saben. Y claro que sí, que nos manden fotitos cuando van a los eventos, queremos verlos disfrutando de esos maravillosos eventos, así que compártanlo con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que ahora tenemos también Instagram. Es el único programa local que tenemos matutino aquí en la Bahía y en la Florida Central, así que aproveche que esto no se da todos los días. Nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan porque regresamos con lo último de las noticias. Y más adelante está con nosotros el portavoz de la policía de Tampa, Dennis Small, hablándonos de la relación tan importante entre el departamento de la policía y la comunidad. Y además, como les prometimos, para todos aquellos que aún no lo han visto, les tenemos el behind the scene. Vamos a tener el behind the scene hoy del último video de Ricky Martin, que se llama La Mordidita, que lo hicieron allá en Colombia. Tenemos aquí los preparativos de cómo fue que se filmó este video, una especie de detrás de las cámaras exclusivo que hemos logrado. Queremos presentárselo a todos ustedes, así que más adelante. Así que ya volvemos.